¡Rebelde de Acapulco! Y aquí espera este toro dañarita ¡Se llama Tadamacita, la mera! Este toro dañarita, sí señor ¡Es el Bambam! ¡Listo! ¡Rebelde de Acapulco! Aquí viene un hombre experimentado, sí señor Hombre experimentado, amigos y amigas En la caja metálica Ahí donde nos cierran los piernas El corazón se acelera Y se reza el canto Y aquí salió de Acapulco Los acobalincuenta, reincorporarse Aquí estaba este toro dañarita Que ahí lo deja en los tubulares Sí señor, ahí lo dejó a este toro llamado Nada más y nada menos que Este toro dañarita, amigos y amigas El Bambam, el rebelde de Acapulco Dijo ¡Ay no sé!